Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Hola familia Mineto de Dios Hoy vamos a empezar una serie de tutoriales de villancicos para celebrar la novena La novena que debemos celebrar en familia El villancico que veremos hoy va a ser mi burrito sabanero Un villancico muy conocido en Colombia y tal vez en Latinoamérica Los acordes que utilizaremos para la intro de este villancico son Sol mayor Do mayor Re 7 Y volvemos a Sol mayor Los acordes que utilizaremos para la primera estrofa son Do mayor Sol Re 7 Y Sol Los acordes que utilizaremos para la parte del coro son Si 7 Mi menor La mayor La 7 Y Re mayor Para enseñarte la posición de los acordes Primero te voy a enseñar la numeración de los dedos Nuestro dedos Nuestro dedo índice va a ser el dedo número 1 Nuestro dedo corazón va a ser el dedo número 2 El dedo anular va a ser el dedo número 3 Y el dedo meñique, el pequeño, va a ser el dedo número 4 Para el acorde de Sol mayor vamos a utilizar el dedo número 2 En el traste número 3 de la cuerda número 6 Dedo número 1 Cuerda número 5 Traste número 2 Dedo número 3 Cuerda número 2 Traste número 3 Y dedo número 4 Cuerda número 1 Traste número 3 Para el acorde de Do mayor Vamos a pulsar con el dedo número 3 En la cuerda número 5 Traste número 3 Con el dedo número 2 Vamos a pulsar en la cuerda número 4 Traste 2 Con el dedo número 1 Cuerda número 2 Traste número 1 Para el acorde de D7 Vamos a pulsar con nuestro dedo número 2 En el traste número 2 Cuerda 3 Con el dedo número 1 Traste 1 Cuerda número 2 Y con el dedo número 3 Cuerda número 1 Traste número 2 Para este acorde preferiblemente Intenta tocar desde la cuerda número 4 Hasta la cuerda número 1 Para el acorde de Mi menor Vamos a poner nuestro dedo número 2 En el traste número 2 Cuerda 5 Dedo número 3 Traste número 2 Cuerda número 4 Y vamos a tocar al aire Y vamos a tocar al aire Las cuerdas número 3 Número 2 Y número 1 También puedes utilizar la cuerda número 6 Para el acorde de B7 Vamos a utilizar nuestro dedo número 2 En el traste número 2 Cuerda 5 Nuestro dedo número 1 En la cuerda número 4 Traste 1 Nuestro dedo número 3 En la cuerda número 3 Traste 2 Y nuestro dedo número 4 En el traste 2 Cuerda número 1 Para el acorde de La mayor Vamos a utilizar nuestro dedo número 1 En la cuerda número 4 Traste número 2 Nuestro dedo número 2 En la cuerda número 3 Traste número 2 Nuestro dedo número 3 En la cuerda número 2 Traste número 2 Y vamos a pulsar al aire La cuerda número 1 Y también la cuerda número 5 Para el acorde de La7 Mantenemos la posición Que ya tenemos de La Y lo único que vamos a hacer Es levantar nuestro dedo número 2 Y tocar al aire la cuerda número 3 Para el acorde de Re mayor Vamos a utilizar el dedo número 1 En la cuerda número 3 Traste número 2 Nuestro dedo número 3 En la cuerda número 2 Traste número 3 Y nuestro dedo número 2 En la cuerda número 1 Traste número 2 Recuerda que preferiblemente Para el acorde de Re Vamos a tocar desde la cuerda Número 4 Hasta la cuerda número 1 Ahora te voy a enseñar La estructura de la canción Vamos a empezar con el intro Primero recuerda que Para el intro Utilizamos el acorde de Sol El acorde de Do El acorde de Re7 Y el acorde de Sol Ok Entonces eso dice así Con mi burrito saba Do Re7 Sol Con mi burrito saba Do Re Sol Ahora vamos a ver La parte de las estrofas Recuerda que para las estrofas Utilizamos Do Sol Y Re7 Y eso sonaría así Si me Do Si me Sol Voy Ca Re7 De Sol Si me Do Si me Sol Voy Ca Re Y Sol Ahora vamos a ver La parte del coro La parte del tuqui-tuqui Recuerda que para el coro Utilizamos Si7 Mi menor La La7 Re Y Vamos a utilizar también Do Sol Y Re7 Y eso sonaría así Empezamos con Si7 Tuqui-tuqui-tuqui-tuqui-ta Apur-la Mi burrito Que ya La7 A-ye Re Y tuqui-tuqui De nuevo Si7 Mi menor Si Si Mi Apur-la-te Mi bur- Do mayor Sol Vamos a Re7 A-er A-ge Sol Ok, luego del coro Volvemos a la parte de la intro Con mi burrito Saba Do Re Y Sol Ahora te voy a enseñar la parte del rasgueo Con nuestra mano derecha Voy a mantener el acorde de Sol mayor Y vamos a ver la mano derecha Para el rasgueo Vamos a utilizar un golpe hacia abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Y volvemos al primer golpe de abajo Sonaría Abajo Cata-ca-tan Abajo Cata-ca-tan Abajo Cata-ca-tan Bien, yo estoy utilizando mis dedos para hacer el rasgueo Pero no te sientas presionado También puedes utilizar un pic, un plectro, una uña Como lo quieras llamar Yo uso este particularmente Y el rasgueo va a ser exactamente igual Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Ahora voy a tocar la canción Inténtala tocar conmigo Y voy a darte ciertos tips que yo utilizo para esta canción La canción suena así Con mi bu Tú puedes elegir si mantener el acorde Dejarlo largo Con mi burrito saba Y ir directamente al to O también puedes hacerlo como yo lo hago Que es poner el acorde de Sol Y hacerle este pequeño intro Con mi burrito saba Que le da un poco de color de entrada Pero eso lo decides tú Y eso sonaría así Con mi burrito saba Do Re Sol Con mi burrito saba Do Re Siete Sol Si me do Sol Re Sol Do Sol Re siete Sol Vamos al coro Si Mi Si Mi Apurate mi burla Ella Ella La siete Re Tuki 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 Mi Tuki 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 Tua Apu Do Sol Re Sol Bueno y volvemos otra vez a la intro Estrofa Coro Intro Y dependiendo la letra Que a veces varía Algunas veces lo he visto en versiones que dicen Con mi cuatrico voy cantando Mi burrito va trotando O con mi burrito voy cantando Mi cuatrico va sonando Eso no impide que la puedas disfrutar y que puedas animar tu novena Bueno si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte al canal Minuto de Dios punto TV